Cuando veo a un joven que tiene alguna adicción, evidentemente entiendo que eso representa un problema y que hay que atenderlo y hay que curarlo, porque a lo contrario, ese joven para mantener su vicio puede incurrir en un robo, acabar en la cárcel y salir enfermo como adicto, como un delincuente profesional. Y esas cuestiones las tenemos que evitar. Por eso me interesa tanto que tengan espacios deportivos, culturales, educativos, para que de esa manera podamos juntos evitar que esas cuestiones que no queremos para nuestras nuevas generaciones sucedan. Y también en este contexto hemos venido invirtiendo en la educación, que es la mejor inversión en el futuro. Yo recuerdo cuando venía aquí a Ciudad de Rana, primero siendo secretario de Finanzas y Desarrollo Social, o como diputado local, o como diputado federal, o como senador de la República, recuerdo que muchos me decían que no había podido estudiar, que tenían ganas, que tenían la capacidad que iba bien en la escuela, pero que no había dónde y que no había recursos, y que habían tenido que dejar la escuela para poder salir adelante. Pero que esperaban que sus hijos o sus nietos tuvieran esa oportunidad que ustedes no habían tenido. Y por eso, uno de los aspectos que hemos venido fortaleciendo es precisamente el de la educación, dando nueva infraestructura. Quiero decirles que estamos construyendo la sede de la Universidad Pedagógica Nacional, con una inversión de 30 millones de pesos, y que voy a estar muy pronto de regreso aquí en Ciudad de Rana. Antes de que termine el año, estaré de regreso para inaugurarla. Ya pueden ustedes ver el avance de la obra de que la Secretaría de Educación viene a hacer una supervisión, y regresaremos a regarles esta importante obra. Pero además de la infraestructura, yo creo en los incentivos. Y por eso, el día de hoy, estamos haciendo entrega de tabletas a los alumnos con los mejores promedios. Yo quiero pedir un aplauso para todos estos jóvenes, los mejores y mejores de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, yo les invito a seguir estudiando y preparando. Yo enseño a muchos que ya están en el tecnológico, en el que puedan ser en la educación superior, y que, por supuesto, quieran seguir creciendo personal y profesionalmente. De la misma manera, quiero hacer un reconocimiento a todos los hombres y mujeres que hoy se están graduando de la primaria o de la secundaria, que independientemente de su edad, quisieron seguir estudiando, quisieron seguir aprendiendo, y yo pido un aplauso para ustedes, muchas gracias a nuestros trabajos. Y creo que siempre es importante mostrar esas ganas de superarse, porque hoy quienes terminaron la primaria, espero que empiecen a estudiar para la secundaria, quienes terminaron la secundaria, que vayan por la preparatoria. De la misma manera, para mí es fundamental el apoyar a ese sector agropecuario. Yo sé que la mayor parte de la gente en este municipio y en la región vive del campo, y desgraciadamente tenemos extensiones de tierra muy pequeñas, y eso no nos permitiría mecanizar el campo. Por eso, desde la campaña, yo ofrecí que estaríamos entregando mototractores para los productores que tuvieran menos de 5 hectáreas, y que se organizaran tras armar 10 hectáreas. Y cumpliendo con la palabra empeñada, el día de hoy, venimos a entregar 61 mototractores que tienen una inversión de 6 millones 737 mil pesos. Allí están los mototractores, ahorita voy a ir a entregarnos a esta nueva generación, realmente se recuerdan los que les mostraba durante la campaña, porque siempre fue abierta la promesa, les decía lo que íbamos a hacer, y les enseñaba exactamente cuál era el equipo. Afortunadamente, las tecnologías las están avanzando de manera acelerada, y hoy vemos esta nueva generación, cada vez con más editamentos, con mayor fuerza, cada vez vemos que pueden seguir. ¿Qué quieres más? Para que puedan producir a un menor costo, y por supuesto, me da mucho gusto que estén participando en este programa. De la misma forma, hemos venido entregando plantas de granos, 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 granos y hogares, porque el programa de reconversión productiva busca que los productores se dediquen a cultivar lo que tienen mayores en el mercado. A veces sembramos lo mismo que el abuelo o el bisabuelo, pero no quiere decir necesariamente que sea lo más rentable. Nosotros hemos venido tratando de daros hacia aquellos productos que tengan un mayor precio, para poder garantizar un mejor ingreso a las familias campesinas. De la misma forma, estamos entregando cheques de microcréditos y también cheques de contingencias climatológicas. Puebla es el único estado del país que tiene cubierto el 100% de la superficie cultivable con un seguro contra desastres naturales para el sector agropecuario. Por eso, cuando hay helada, cuando hay sequía, cuando hay granizada, podemos llegar a apoyar a los productores que se hayan visto afectados. Y de la misma manera, acabamos de hacer entrega de apoyos a la producción ganaderizada. Estamos buscando diversificar el sector agropecuario, apoyar a los pequeños productores, vincularlos con el mercado a través de los convenios de agricultura, por contrato para que tengan mayores ingresos. Por otro lado, También, el día de hoy, acabamos de hacer entrega de escrituras. Y para mí, es muy importante este programa, porque recuerdo que muchos de ustedes me decían, con esfuerzo compré mi terrenito, o compré mi casa, pero no he podido escribir. Porque tengo que pagar impuesto municipal, impuesto estatal, y luego tengo que pagarle al voluntario público. Y por ello, nosotros implementamos durante este año, un programa sin precedentes a través del cual se condona el impuesto municipal, se condona el impuesto estatal, y también se condonan los honorarios del total para viviendas o predios de hasta 550 mil pesos. Entonces, me da mucho gusto que haya personas que ya hoy reciben sus escrituras, y pido a quienes estén en una condición en donde todavía no hay escritura, entren a este programa. Porque eso les va a dar certidumbre jurídica sobre su propiedad. Eso quiere garantizar que si ustedes, yo no lo quiero, algo les pasa a su familia, les deje un patrimonio y no un problema jurídico. También, el apoyo a la economía familiar, el día de hoy estamos haciendo entrega de a la gente maternales. Y es que nuestro país atraviesa momentos muy difíciles. En materia económica, todos los indicadores que deberían estar subiendo, están bajando. Y todos los que deberían estar bajando, están subiendo. Pero más allá de lo que implica la macroeconomía, a mí lo que me preocupa y me preocupa es ver lo que está sucediendo en la economía familiar, particularmente la economía de los poblados. Y por ello, con programas como el de escrituración, con programas como el de entrega de paquetes maternales, estamos siendo solidarios con los habitantes del Estado en estos momentos difíciles para mí. También decirles, amigas y amigos, que la entrada a los museos del Estado es gratuito. Yo quiero invitarlos a que vayan a Puebla, que vean los museos secretarios que tenemos, que afortunadamente ahora tienen mucho más turistas a nuestro Estado y le cobramos a los que vayan de fuera para que los poblados podamos estar gratis. Entonces, yo espero que aprovechen esta situación y que puedan ir a visitar a los museos. En realidad, entre ellos de manera particular, yo les recomiendo el Museo Internacional del Barroco y inauguramos una exposición hace unos días extraordinaria en donde se tiene el arte de las acciones, el barroco global. Tenemos pinturas de algunos de los artistas más importantes del mundo, como Rubens, como Bandai. Tenemos además piezas que vienen prestadas de museos como el del Prado en España. En verdad, vale la pena, es una oportunidad para poder disfrutar de las obras que solamente antes se veían fuera de nuestro país. Hoy las tenemos orgullosamente en verdad. Solo me resta, amigas y amigos, reiterarles que siempre me siento muy contento de estar en este municipio, siempre me he sentido con mi casa. Le agradezco a Germán Jiménez, diputado local, a Carlos Daniel Hernández, diputado también al Congreso del Estado, a los dos presidentes municipales. Todos me siguen por su presencia, pero sobre todo a todos ustedes, a todos ustedes que me han acompañado en las muertes, en las madres, en las duras, en las maduras, durante tantos años de mi carrera política, desde que empezamos. Y por supuesto, yo espero que podamos seguir caminando juntos para construir un Estado y un país más justo, más equitativo y con mayores oportunidades para hoy. Bien, señoras y señores, después de este mensaje, vamos a invitar al comentador para que el conjunto del presidente municipal y nuestros autoridades se manden al primer final, donde se llevará a cabo la fotografía y a los alumnos beneficiados. Vamos a invitar a los alumnos que levanten, que todos levanten sus tabletas encima de sus cabezas, haciendo breve, por favor, a esta fotografía que mandará el recuerdo que se entrega, hecha y con una necesidad. Muchas gracias. Gracias.